Sesionan en varios momentos de la semana, fundamentalmente los sábados. La sede del club sirve ahora para que artistas de otras manifestaciones acudan al sitio y representen obras del repertorio cubano. Además de hacer las noches danzoneras cada sábado, tenemos también muy bien planificadas como actividades del mes o del trimestre las matines. En esas actividades de la matinee celebramos cumpleaños colectivos, hacemos otros grupos culturales como pasarelas, teatro y muchos juegos de participación donde todos los ranzoneros se divierten mucho. Con el completamiento de los integrantes participan en distintos escenarios en la municipalidad. Representando al baile nacional son ellos quienes muestran lo más auténtico y genuino de la cultura cubana. Ahora no he tenido problemas con las cifras que hay en el club. Son 193 lanzoneros que tenemos aquí en el club. Tenemos más lanzoneros porque son lanzoneros que están enfermos, se han retirado un tiempo del danzón por el problema de enfermedad y eso. Pero no, el club lo tenemos bien activado, no hay problema de ni un tipo. Y hemos salido, como que no. Nosotros fuimos a la provincia a un evento del caramujo que hubo en Sin Fuego y nosotros participamos también. Una pieza de cuadro fue la que sirvió para amenizar una noche de octubre, mes donde la cultura muestra sus galas, pues cada espacio lo pueden convertir en un momento que reafirme la cubanía. Guillermo Martínez López, Noti Sur.